Buenas gente, mi nombre es otro gameplay al canal de Fall Guys Después de un tiempo he estado un poco más en salud y después no he podido grabar y no me he sentido ánimos Y pues vamos a ver, parece que el anterior video les gustó mucho porque me comenzaron a poner Me encanta como te enojas, al parecer es más que les encanta como me enojo del como juego Pero bueno, y le han dado mucho apoyo a ese video así que voy a traer otra vez Fall Guys Así que vamos a buscar partida A ver en que modo nos mete Vamos buscando, está rellenando, estamos encontrando partida Mientras encuentro la partida, comenten si es que quieren que traiga otro capítulo de Fall Guys O si quieren que juegue este Rainbow Six porque por un tiempo dejé el Rainbow Six y pues ahora de nuevo estoy volviendo a jugar Aunque se me hace un poco difícil porque tengo que agarrar este Project otra vez Pero bueno, ahí vamos Y este modo sí Bueno, no sé si me da bien Creo que han puesto otros nuevos modos de juego pero vamos a ver Comenzamos Comenzamos la palomita, la palomita Uy, baja ahí El truco es que Con las flechas Saltas Y vas más rápido Uy No Vamos, vamos vamos, 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 vamos Acá nos metemos, acá nos metemos Mmm, casi Y entramos Entramos, entramos, entramos rápido, entramos rápido Vamos Saltamos 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 No, soltamos No F, F, F No me caigo para abajo Levantate, levantate, levantate Hay mucha gente arriba Saltamos No, 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 no Levantate, levantate, levantate Vamos, vamos Vamos, saltamos y llegamos Sobra, llegamos Sobrado, sobrado Ay, el pollo, el pollo, mira el pollo Uff ¿Lo van a lograr? No, ya no lo logran Uff, fueron eliminados Uy, ese tucán Bueno, ese tucán, pollo, lo que sea Hay buenas skins Muy bonitas Yo tengo las básicas, pero Me... Ese skin de que era de un tucán Pero... Me ha gustado mucho No la dio ahora Creo que era eliminado el tucán Sí, hace eliminado el tucán Bueno Mmm... Espero que no sea de... En equipo, en equipo, no 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 Pero por Dios ¿Por qué tanto suspenso? A ver ¿Cuántas partidas vamos a jugar? Mmm... Yo creo que tres Bueno, tres Creo que es mucho, la verdad No... Bueno, este de acá es muy fácil No en el tino hasta ahora Es que creo que hay que ponerse en los... Tienes que memorizar Los... Las... O sea Dónde están las frutas Y cuando toque eso Pues tienes que parar encima de la fruta Pero yo me voy a poner siempre Dónde está toda la gente junta Porque no es lojera Pero ahora vamos a ver Plátano acá Cereza allá Cereza, cereza, cereza Cual sale, cual sale, cual sale, cual sale Cereza Acá nos quedamos, acá nos quedamos Bien Ahora Bueno, nos tocará, bueno, nos tocará Sandía Y naranjas Sandía, naranjas y cereza Sandía aquí Que toca, que toca, que toca No Eh, manzana, manzana ¿Dónde es? Aquí, 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 aquí Bien, bien Bien, bien Yo no estoy jugando Solamente me pongo donde Donde Está montonada la gente Así que ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? Plátano ¿Dónde hay plátano? Plátano No Me caí No Dios Está muy lejos Cuando No Maldición Vamos a salir Otra partida Qué fallo No No quiero ver Cómo Me echan Tampoco voy a ir Porque estoy un poco mal Con la garganta Así que Vamos a salir Pero busco otra partida No sé por qué No busco otra partida No sé por qué No salgo Y quiero ver el nuevo mapa Pero no sé por qué No salgo Ok Ok, ok, ok No sé por qué No salgo ¿Por qué no salgo? What the fuck No sé por qué no salgo La verdad No, error No se puede Información Bueno Y ya Vamos a entrar otra vez No sé por qué Me he echado La verdad Vamos a jugar otra vez Vamos a ver Mientras busco otra partida Pero bueno Estoy un poco Estoy un poco mal Y bueno Mientras voy buscando Partida Aunque No, sí Sí, que busque partida Mejor Que busque partida Y vamos a ver Cómo Cómo va Y parece que les encanta Verme Sufrir Porque O sea Por lo que le digo En los comentarios Prácticamente Les encanta Que reniegue Con este juego Les encanta Verme Verme enojado O renecar A ver La pirinola Sortea los obstáculos Y corres a la meta Bueno Prácticamente Lo que Juan Antes creo No Las aspas No me gustan Quieren muy rápido Las aspas No 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 me gusta Bueno Vamos a ver Estamos primeros Estamos primeros Tres 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 Uno Vamos allá Vamos Corre 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 Vamos Corre 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 No Es que Yo salto Y los otros Me empujan No 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 Salto Salto Bien No 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 Malditas Malditas Es que Es en serio No 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 Y me Me Aygo Cruce Vamos Estoy Atrás 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 No 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 Vamos 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 Pasé Pasé No Me la quiero jugar Voy Voy por la izquierda Voy por la izquierda Todo Casi 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 Vamos 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 No 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 Me tiró Maldita sea No Me tiró Pierdo 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 Por tonto Pierdo Por tonto No 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 Tengo que aguantar acá Tengo que aguantar acá Se ha cerrado esa cosa Se ha cerrado esa cosa Vamos Cruza Vamos Sí Sí Llegamos ahora Menos mal Se me está complicando No sé por qué Pero bueno Hemos clasificado Por fin Me voy a coger Las aspas Que giro muy rápido De verdad Estas aspas No Las otras aspas Pero bueno Acá Están Intentando llegar Se sigue El cabeza De verdad La paloma Está ¿Qué están haciendo? No tienes que esperar No Tienes que esperar No Ya De ahí No Tienes que esperar No Tienes que caerse al centro Para ver cuando viene la aspa Ese es el truco Ya Clasifica señor Acá la paloma Y bueno Uy Y esa skin tan bonita De un Unicornio No Ya no clasifican Ya O sea Difícil para ellos Salta Salta No Ya no clasificaron Y bueno O sea Es prácticamente lo que digo Es que hay muy buenas skins Mira Hay una chicha Que hace eliminada El tucán Hay muy buenas skins Es lo que digo Y no Me puedo comprar skins Ok ¿Por qué? Porque no hay dinero La pobreza La pobreza Pero bueno No Otra vez eso No 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 Por favor ¿Por qué? Porque No me gusta Este modo juego No No me gusta Este modo juego Bueno Pero vamos a ver Vamos a Aprender todo Naranjas Naranjas Manzanas Manzanas Naranjas Manzanas Naranjas Naranjas Acá Naranjas Manzanas ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Naranjas Aquí Aquí Sí Aquí Bueno Bueno Manzanas Naranjas Acá ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Manzana Manzana acá Manzana acá Ya está Se cayó uno Por favor Que se tengan que eliminar Los que se tengan que eliminar No Plátano Cerezas Manzana Y uvas Uvas Plátano A ver Va a ser Sandía 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 No Manzana No Oye ¿Por qué se han parado todos ahí? Nos ha eliminado como a 20 De un solo golpe No 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 ¿Qué fallo? No ¿Qué ¿Qué error? Bueno Fallo por parte mía Por confiarme de mis De mis compañeros No ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? No Ya la última partida Por confiarme de mis compañeros Me he puesto todo ahí como sonso En Todos los que están ahí Y se han caído 20 de golpe O sea Los que han ganado Se lo han llevado fácil A ver No sé por qué no puedo salir No sé No sé qué pasa la verdad Ah Que fallo No No puedo salir Ah Se ha quedado trago No sé ¿Qué le pasa a este juego? Pero bueno gente Hasta aquí el empleo Espero que les haya gustado Si es así Dale ahí Y suscríbanse Mira Me hago terror Y suscríbanse Eh No sé Quiero hacer una nueva serie De Remusics Pero no sé la verdad Eh Otra vez Más Fall Guys Porque ya están dando Mucho mucho apoyo A Fall Guys Tanto a Fall Guys Como a Remusics Pues bueno gente Se queden ver Espero que les haya gustado Si es así Dale like Y suscríbanse Hasta la próxima Chau chau